Vamos con la información universitaria. Este jueves iniciaron los congresos nacionales e internacionales del Sindicato de Profesores e Investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Aquí los detalles. Los congresos y encuentros académicos que organiza el Sindicato de Profesores e Investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco han aumentado en calidad y participación cada año, lo que favorece el fortalecimiento del liderazgo de las mujeres. Así lo dio a conocer el rector de la UJAT, Guillermo Narváez Osorio, durante la inauguración del III Congreso Internacional Espiojat, Tecnología Innovadora, Perspectiva de la Inteligencia Artificial y las Herramientas Digitales. El IV Congreso Nacional Espiojat, Educadores del Siglo XXI, Integrando Culturas, Transformando Sociedades y XXVII Encuentro de Mujeres Universitarias, Redefiniendo el Liderazgo Femenino. Narváez Osorio remarcó además que, si se cuenta con el factor humano capacitado, actualizado, se estará con mayor posibilidades de cumplir con la misión, como universidades de formar profesionales, competentes y de generar conocimientos que sirva al país. Algunos especialistas consideran que estas nuevas tecnologías tienen el potencial de ofrecer una serie de beneficios significativos, por ejemplo, personalizar el aprendizaje, adaptando el contenido y la metodología de enseñanza a las necesidades individuales de los estudiantes. Esto puede ayudar a abordar las brechas de aprendizaje y mejorar la retención de conocimientos. En tanto que el secretario general de Espiojat, Melchor Hernández Hernández, reportó que para las tres actividades que se estarán realizando, hay registradas 357 ponencias, en las que participan 903 ponentes, entre académicos y estudiantes, de más de 20 instituciones educativas del país y del extranjero. Es en el año 2021 cuando escalamos la calidad y cobertura de este evento y se convierte en un congreso internacional, llevando el fruto del esfuerzo conjunto y solidario de quienes en él participamos a un plano global, impulsando con ello más y mejores oportunidades para el crecimiento y desarrollo profesional y académico de todos nuestros compañeros. Esta inauguración se realizó en la Sala Jorge Membreño Juárez, en Zona de la Cultura. Asistieron funcionarios universitarios y el personal académico sindicalizado. Con imágenes de Luis López, información de Armando Cortés, para Radio ITV, UJAT Noticias.